Primero me tengo que bajar la app. Es una app, sí. Tik Tok. Elige tus intereses. Qué divertido esto. Bueno, claramente música. Familia, arte. En el nombre de que no hay nada relacionado a la literatura. Tenemos que hacer algo con la gente de Tik Tok. Ahora me registro. 11 de mayo del 2002. Pero ahora la contraseña. Este es un momento. Porque dice entre 8 y 20 caracteres. Letras, números y caracteres. Ahora, este es un momento porque uno tiene 763 contraseñas de distintas cosas. Todas con distintas reglas. Entre 8 y 20 caracteres. Letras, números y caracteres. No digas nada. A ver. Ya me lo arruinó porque le tengo que poner un carácter especial. Un carácter especial. Que no usé ninguna otra contraseña. Ahí está. Abel.tintos.musica ¿Por qué a mis contactos? ¿Qué tiene que hacer en mis contactos Tik Tok? No permitir. ¡Arre! ¡Arre! ¡Va! ¡Vení! ¡Vení! ¡Arre me gusta! ¡Ya está! O sea, tengo Tik Tok. Atención porque se viene a... Ay, ¿por qué me lo puso en... Me lo puso en minúscula? Te voy a poner una fotito. Mirá, tengo en este momento cero seguidores. Y te voy a seguir a vos. ¿Y cómo hago? Y me acelera el... ¿Sí? Sí. Ojo ahí. ¿Tienes filtro de comida? No, no es comida. Se llama así nomás... ¿Se llama comida? Se llama así nomás cada sexibón. Tengo como el individuo intenta. Solo para entendidos. Ahora ya es demasiada información la que recibe. Y... Y... Bien, bien, bien. Empezar a ver.